Banco Estado anunció durante la jornada de este miércoles recién pasado el nuevo servicio Banco Estado Express que llegará en reemplazo de lo que se conocía como Serviestado y que tendrá más servicios que ofrecer a sus clientes según explicaron desde la institución, serán cerca de 20 servicios extras los que ofrecerá esta nueva alternativa según lo mencionó el presidente del Banco Estado, el ex ministro Sebastián Sitchel Hoy día nace el Banco Estado Express que es como la evolución de Serviestado, ¿por qué? porque tienen las mismas ventajas que tenía Serviestado como filial del Banco Estado horario de atención extendida de 8 a 6 de la tarde, horario de atención en la mañana de los días sábado de 9 a 2 de la tarde y sobre todo la capacidad finalmente de ayudar y complementar el trabajo que hace el banco en sus sucursales Juan Cooper, gerente general del Banco Estado, mencionó los nuevos servicios que tendrá el Banco Estado Express y los trámites que podrán realizar los usuarios de la entidad bancaria en esta nueva alternativa entregada por el Banco Estado Hay 25 servicios adicionales a los que anteriormente existían en postventa que se están incorporando con tarde este minuto Quizás lo más importante de cara a nuestros clientes son el receteo de clave, la remisión de cuenta root La posibilidad de solicitar la emisión de una cuenta root solicitada por el cliente pero que se la entrega acá en menos de 10 minutos junto con el hecho de que hoy día adicionalmente va a poder contar con la posibilidad de retiro en términos de caja con monto equivalente a los que anteriormente existían en el banco Banco Estado Express llegará a reemplazar las sucursales de Serviestado y se agregarán nuevos recintos que totalizarán los 110 locales desde Arica a Punta Arenas Esta incluye comunas donde antes no existía presencia bancaria y en donde es importante señalar que uno de los trámites más importantes que tendrá esta nueva alternativa es la apertura de la cuenta root La reflexión de la obra cinithbra La reflexión de la intervención